En 3, 2, 1, perilla. Yo loco, loco, me ganas de oro. Loco, llevo, soy, me lo como a todos. Pero como a todos, si son unos duros, si valen dos duros. Roboto, tu era de Ultron. Hey you primo, yo como Jimmy Neutron, y haciendo toques con la focky manzana de Newton. Hey you primo, esto sí que es lo duro, dando como Arturo en la mesa y no pagan el duro. Con los conjuros, magia del brujo, vienen con la espada pero van a mi pecho el escuro. Hey you, no me van a cazar, estoy matando los que coño van a hablar. No es terraza, mejor se aterrizan, esto es camostaza. En la torre de Pisa, pista, con mucha grasa. Hey you primo, esto es puro rapa, de los noventa o de donde te lo traigan. Pillando las bolas, haciendo natación, a dos mil en el camión, natación, natación alta. Hey you primo, no me multan, estas que mi colega puede endeudar. Primo, en el feudo se me va la deuda, y esos cabrones solo los veo dudar. Cambio. Pura sangre y sudor, vengo con hambre y pudor, me los culo, yo soy el mejor. Los trituro, me fumo de los triturbo, veo un rapper que aquí ni duró. Si el vino y el que te tira tres, no me puede lecer, lo cojo y lo desiguro. Loco, el Poki Nacho matando a ese pez, no me da el estrés, llegó este tiburón. Pero quédeme mi cinturón o mi título, me la chupan los rappers, yo ya no quiero otro vínculo. Loco, veo solamente mentes en triángulos, pero se van haciendo círculos. Un ruido chavales. En 3, 2, 1, dale. La verdad que me la pela a quien empiece, me gano haciendo los trámites a los emisers. Como ya tú sabes, le enterrapo con las jinetes. Le sigo o va, vete, le sigo hermano, no soy un toquete. Es un fucking paquete, volando hacia la NASA, fumando corros de grasa como cohete. Como cohete, yo, cuando veo un feo le digo, bro, vete. Porque aquí puedes ser de los mejores, pero hay errores que se cometen. Aunque tienes gente de Vox, pero vienes de Vox y te se somete. Bro, estamos dando flow, vete, sí. Ellos con gilete, pero nosotros con billete. Con billete, no es de Vox, voy como en Devor, y en el GTA IV como el F.O.K. Trevor. Notando el temor, yo no tengo suerte pero me comí el Trevor. No descubrimos este, no es entreno, pasando lo malo y lo bueno. Con nosotros sin parceros, sin chaleco en invierno, y tumbando labispero. Sin chaleco en invierno, con esta cara loco y con mentalidad enfermo. Solamente tengo un par de problemas, no se los cuento a la nena, se los cuento a mi cuaderno. Sé que lo que es papá, sé que soy todo duro, y estoy viendo mi futuro negro. Pero sé que rapeando soy el que más fluye, es más, me podría confundir con el Ebro. Con el poquinebro, duran 40 segundos y lo escribo yo en el cuaderno. Hey you primo, ni lo entiendo, tengo algo jamándome el cerebro. Me da igual si es un bicho, me da igual si es la quimio, yo el planeta de los simios. Primo, yo nunca la pifio, soy el chico callao, planto el semillo y el millón. La última. Camillo y el millón, yo los cojo y los humillo, el barco está con nadie al estribor. Yo también soy trevor, pero siempre le saco el millón. No tengo un duende, un anillo, que va buscando ese trevor, pero si ese anillo. No era el de Sauron, ha llegado el loco del barrio. Yo me puedo dañar, pero me restauro. ¡Tiempo! Yo no restauro. ¡Un ruido, chavales! Tengo a mi izquierda Franco, a mi derecha Nacho Argentino. Quiero una decisión en tres, en dos, en uno, se la lleva Nacho Argentino. Un ruido para el Franco, loco que la parte.